Hola mi gente latina, estamos aquí presentando los tres reyes magos aquí en Grand Street. ¡Suscríbete al canal! 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 Slow motion for me Dale en tu Dale mami siki siki Muévelo de tu Dale mami siki siki Dale mami siki siki Dale mami siki siki Muévelo lento Dale mami siki siki Dale mami siki siki Dale mami siki siki Muévelo lento Drop 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 it down. Love the way your booty shakes the way Dated pants. Like a ball in the core. Gotta love the way don't you shake it up. Tú no vayas que se vea, pero está venzado, todo el mundo se despega, amor. Yo el booty shakin', say, like, speak up, y veis que sale todo el pantano. Yeah, pick it back, yeah, pick it back, I sound like that way you shot that. Mami, hasta el piso, yeah, crack that. We ain't here, and baby, you know we ain't scared. You drop it, drop it, drop it, drop it, drop it, drop it everywhere. So shake your junk, ma, oh, oh, mami, dale. I just love the way you, oh, oh, mami, salve. Dale, mami, siki, siki, чe que tú sue me lo let go. Dale, mami, siki, siki, Dale shake más a lo lento, es lático lo que impresiona lo galáctico, es que tú tienes ese tumbao que a todo lo deja trastornao, wow, ese maón apretao en slow motion me tienes arrebatao. Mucho movimiento, a los hombres lo tienes atento, parece como si diera un concierto, como en Vincia mami tu cuerpo, envidias en tus proyectos, tú tienes base y fundamento. Swap para la lupa que lo haga lento, dale ma, shake it, shake it, you got me crazy, loco de la mente, tú me tienes daisy, y yo loco por descargar la click Tracy, tú te vas conmigo, mami es amazing. Dale mami, shake it, shake it, shake it, muébelo lento. Dale mami, shake it, shake it, shake it, dale mami, shake it, shake it, muébelo lento. Otra vez papi, los que controlan el espacio, Castro y Gambino, los galácticos, Kroki, revolucionando en la música, mejor dicho, en otra galaxia. Poro, DJ Arto, el del sonido. Papi, dejen el flow y dejen la roncajera porque ustedes están en la misma manera de que nosotros los conocemos ustedes. Y eso es claro, ustedes lo saben. Entramos en zona, we in the zone, no standing. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Por lo we driving, 500 de muta, si te cojo Nat Grindin, esto es hora no standing. Por lo we driving, 500 de muta, si te cojo Nat Grindin, esto es hora no standig. Por lo we driving, 500 de muta, si te cojo Nat Grindin. Siganme a trunk en el trunk que me sirve de silla, llámate la policía. Te lequeje a mami como lavadora rota, dáñame la ropa. Te lequeje a mami como lavadora rota. O' Sea Duh 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 Dun bah Dañame la ropa Eza Mami moves like a snake dale So se agarra KT No Way She moves How will she makes you break fool Then yelIn Sheik Shik Sheik 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 no-brake Eza Mami moves like a snake dale So se agarra KT No Way She الج ielIn Sheik 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 Ezeague No Way Sheik 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 Ezeague No Abraham Esto es zona no obstante Por lo buen driving 500 de mundas si te cojo, not crying Yere zona no obstante por lo buen driving 500 de mundas si te cojo, not crying Esto es sola, no obstante, por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo, not writing So no obstante, por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo, not writing I like it, really like it, oh like it, so I'm gonna ride it Sigue dale, hasta que te corre el maquillaje, con la pinta tiembrea que y me pases la llave Temblequea mami como lavadora rota, dañame la ropa Temblequea mami como lavadora rota, dañame la ropa Temblequea mami como sacarle candela nena, enséñale mamita como tu mueves cadera I like it, really like it, oh like it, so I'm gonna ride it Sigue dando, dando, dando mami ese culazo a paso, enséñale mamita como tu me das aplausos Wow, eso me lo llevo pa' casa Esto es sola, no obstante, por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo, not writing So no obstante, por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo, not writing Esto es sola, no obstante, por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo, not writing So no obstante, por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo, not writing El que no vino se lo perdió, el que llegó fumó, bebió, gozó, bailó, sudó Al baño se metió, fuduteó y pa' su casa se largó Oh, 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 oh Alive Y no finish Rosas negras Soy yo J3MB baby Garantizado Shake that, shake that, shake that, shake Esto es zona no obstante Por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo Not grinding Esto es zona no obstante Por lo buen driving, 500 de mundo así te cojo Not grinding Rosas negras Ando con el que nunca larra pero siempre muerde Alive Shout out to my girl Liz J3MB baby Y no obstante Garantizado Sacro 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 sac Radio Tánctico Nuevo, bienvenido a ser, el reverendo Erick Caldario, Radio Tánctico Nuevo, uniendo a todos los estados. Yo, we here, Gala Latina, the grind, Brooklyn, no grind, no shine. Mister, no fuimos, el talentito músico. You already know we're in Brooklyn at the Three Kings Brooklyn Parade. Enjoying ourselves, we just finished performing. Doing what it do, Corporal Latinos, Callejón. We're here, Gennetta, what it do, let them know what you do, who you be. This is Gennetta, a.k.a. Miss Taylor. I'm here with Soundboy, Team Nos Fuimos. We out here, Brooklyn. Brooklyn, we doing it, you see, this is how we roll. I always roll deep with the whole team. This is available, leave your message in the future, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz 2014! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!